Hubo ruptura de relaciones. La cultura no es prioridad para este gobierno. Por lo que la luna de miel, con el gobierno de izquierda al parecer, ha terminado. Hubo un grupo de manifestantes al enterarse del comunicado en la Secretaría de Cultura. De todas las actividades culturales en México, pero ni hablar, allá hay un estricto recorte. Pero, ¿no se dan cuenta que la cultura es lo que fortalece el alma, el espíritu de las personas? ¿No se dan cuenta que es indispensable para mantener el equilibrio interno en cada uno de los seres humanos? ¿Que los países que tienen cultura son mejores, incluso en las relaciones interfamiliares? Imagínate en París, negar impulso, apoyo, lo que sea, a la cultura. No, pues es que hubo recortes a todas esas cosas prescindibles, como son universidades, la cultura, la ciencia, todo eso es prescindible. Entonces, claro, algunos han protestado y dijeron, ah, es que nos equivocamos. Pero si se protestan los de la Secretaría de Cultura y las dependencias, que ahora dependen de ella, por ejemplo, Radio Educación depende de la Secretaría de Cultura. Imer. Imer, depende. Imsime. La Cineteca. Entonces, todos esos, si se movilizan, pueden hacer que digan, ay, fue un equivocación. Puede ser, puede ser que se regrese sencillamente al mismo presupuesto del año pasado, como sucedió en el caso de las universidades. Pero hay que tener en cuenta que no es un recorte a educación, a cultura, a salud, es un recorte general. Empezando, por supuesto, por los magistrados, pues ahí, ahora, ¿en dónde no? En publicidad del gobierno. Ahí se aumentó el 50%. Entonces, no es en todo, ni es en todos los rubros. De cualquier manera, creo que se va a tener que empezar a trabajar de manera en que se optimicen los recursos. Eso es lo que yo creo. Ayer me quedé pensando, por ejemplo, con respecto a las becas de los estudiantes, que dije, bueno, a ver, ¿por qué de veras todos, por qué se quitó el tema de los promedios? Y pienso, sí podía haberse dado seguramente corrupción en ese sentido. Si sueltan un presupuesto para becas de estudiantes y va a depender del promedio, tendrían que tener cubierto pensando que todos van a tener el promedio en el que ganen la beca más alta. Pero en el transcurso, unos bajaron de promedio. A eso se les va a entregar menos dinero. Pero, ¿y dónde queda esa otra parte? ¿Quién se la queda? ¿Cómo se distribuye? Si ahora se les entrega completa a los alumnos, no hay manera de que haya corrupción del otro lado, en donde hay un sobrante, un excedente, porque no todos alcanzaron el promedio. Ahora habrá que empezar a optimizar. Pero eso es cuestión de controles, controles internos. Que no existían. Auditorías. Pero tendrán que existir. De otra manera, no pueden hacer este tipo de reducciones sin que haya una constante... Que las auditorías internas de cada dependencia funcionen. No, no lo pueden dejar así abierto. Y que como no nos queda más remedio para que no se lo roben, lo tengo que dar a todos, no, no, no. Eso sería letal para el gobierno. Letal. Y yo creo que están haciendo muy mal en recortes que son para crecimiento interno de los mexicanos. A ver. Claro que sí debe haber una claridad en los usos de los recursos. En la misma una... Seguro debe haber algún lugar donde se está perdiendo el dinero. O se está mal utilizando. Eso lo deberíamos de aclarar un poco. ¿Por qué? Porque pasa como esta mujer que salió y dijo iba a cerrar film latino. Dijo, se va a cerrar porque... Y no dio una explicación. Sí. Ninguna. Y luego a los días siguientes dijo, bueno, ¿saben qué? Siempre ya no. El problema que estamos viendo aquí grave es de que salen y dicen una cosa y luego la otra. Y luego otra distinta completamente. No nos terminamos de poner de acuerdo. Pero ayer alguien decía una anécdota que tampoco sabe si es cierta, pero que la escuchó. Cuando la Segunda Guerra Mundial le dijeron a Winston Churchill, señor, el ministro de Hacienda, tenemos que recortar cultura porque estamos en guerra. Y el otro volteó y dijo, entonces, ¿para qué peleamos? Rigoberto Saldaña Cervantes, me pregunto, ahora que se vaya a iniciar el aeropuerto de Santa Lucía, ¿le van a pedir permiso a la madre tierra? Es una ceremonia que ha sido criticada, pero en lo que se llama pueblos y costumbres, pues hay tradiciones arraigadas de tal manera que, por ejemplo, aquí en el Popocatépetl hay tradiciones antiguísimas en donde se le rinde pleitesía como si fuera un dios y se le pide piedad. Pero son costumbres ya tan arraigadas que nos parecen naturales. Y además es una estrategia para evitar inconformidades posteriores, que es que mi tierra que estornó, que no pagaron suficiente y que no se hace porque la comunidad no quiere. Como ha sucedido en presas y en tantas cosas en el país que han sido detenidas por las comunidades. Entonces, con una ceremonia así, ya se apaciguan y ya se permite una obra que muy probablemente sí cause graves daños. Sí, y es que además otra cosa, los que se temía que se opusieran a esa obra del Tren Maya eran los pueblos indígenas, porque atraviesa por muchas zonas que además son ecológicas, pero que ya pusieron de excusa de que no, que también ahí hay otra línea de cableado y que ya vieron que no afecta. Bueno, le encontraron todas las formas. López Obrador es estratégico, está considerando a los que nunca se consideraba. Y el darles esa voz, ese momento, pues... Y por otro lado, podrá ser criticada internamente y podrá dar todos estos permisos, pero también resulta una estrategia turística increíble. ¿Sabes cuántos europeos y cuántos estadounidenses dijeron, yo quiero ir a ver eso? ¿Cuántos incluso participaron en las diferentes ceremonias? Fueron a ver, se comercializó un poco ese asunto a nivel turístico. Y de ahí también se lanza para todo lo demás, porque si en estos lugares hacen ese tipo de ceremonias, queremos ir a conocer sus tradiciones y sus costumbres. Lo místico. Sí, claro. Los bastones de mando, es otra ceremonia que no tiene nada que ver con las leyes o los reglamentos. Nosotros íbamos mucho a Montepío, que es el extremo cerca de la isla de Los Changos y donde están los brujos. Y es un término de terracería espantoso. Un día decidieron hacer una carretera, porque hay unas reservas turísticas, iba mucha gente y ahora hay cabañas ecológicas y hay que llegar al mar. Y se caía la carretera, y se caía la carretera y dijeron los habitantes, es que no le han pedido permiso al cerro. Al tiempo fueron e hicieron el rito, la ceremonia, y le pidieron perdón y permiso y que necesitaban el camino, y ahora no se ha caído. Bueno.